Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os traigo una noticia importante de última hora de la mano de los amigos de BMW que nos han presentado una nueva generación del BMW Serie 2 Active Tourer. Tenemos nueva generación del monovolumen compacto de BMW directo a por el Mercedes Clase B, un modelo que en su momento, en esa primera generación cuando se presentó, fue bastante polémico. La verdad es que la gente se echó encima de BMW por estar lanzando un monovolumen que para colmo era tracción delantera. Ahora tenemos cambios importantes en su diseño exterior, en el diseño interior, en el apartado técnico, en las motorizaciones con las que va a estar disponible. Así que, si os parece, vamos con la intro y vamos a conocer todos los detalles de este BMW Serie 2 Active Tourer 2022. ¡Vamos con la intro! Bueno, pues tenemos nueva generación del monovolumen compacto de BMW, un coche que llega para enfrentarse al Mercedes Clase B. No, estamos hablando de dos alternativas premium en un segmento que está en serio peligro de extinción. Los monovolumen han desaparecido en favor de los SUV. Ya parece que no tiene sentido que las marcas lancen monovolúmenes, salvo en el segmento de las marcas premium, que aquí parece que el Mercedes Clase B y el BMW Serie 2 Active Tourer siguen gozando de cierta buena salud comercial. Por mucho que los subcompactos, lo que vendría a ser el equivalente a estos monovolúmenes en el segmento de los crossover, sigan ganando cuota de mercado. Y aquí tenemos a esta nueva generación que llega con cambios importantes en el apartado estético. Evidentemente, la línea general del producto sigue siendo la misma. Seguimos teniendo ese diseño de huevo, entre comillas. Pero nos encontramos con importantes detalles que cambian respecto a lo que teníamos en el anterior BMW Serie 2 Active Tourer. Y sobre todo, nos encontramos con la llegada de esas pedazo de parrillas que tan de moda están en la marca alemana. Ganan tamaño, ganan protagonismo. Ya sabéis qué es tendencia en la marca lo de ir dándole cada vez más tamaño a estas parrillas. Y también nos encontramos las ópticas rasgadas que también nos estamos encontrando últimamente en todos los modelos de la marca. Me ha llamado la atención también la inclinación del capó, los nervios bien marcados que tenemos en la vista lateral. También la inclinación del parabrisas o cómo han semicarenado los tiradores de las puertas. Y si llegamos a la parte posterior, nos encontramos con esa caída un poquito más semejante a lo que teníamos en la generación saliente. Y esas ópticas planas y anchas que se convierten en las grandes protagonistas de esta vista posterior. Tenemos un coche que ahora es un pelín más grande. Y tenemos un coche que cambia también con una buena evolución en su habitáculo. De hecho ha sido el cambio que más me ha gustado, el cambio que me parece más significativo en esta nueva generación del BMW Serie 2 Active Tourer. Ya sabéis que llevo meses y meses siendo bastante crítico con BMW, pidiéndole a BMW cambios en el interior de sus coches. Y ahora tenemos a un BMW Serie 2 Active Tourer que parece dispuesto a enseñarnos cómo van a ser los siguientes pasos de los interiores de la marca alemana. Inspirado, por supuesto, en el BMW iX. Ahí tenemos ese conjunto de doble pantalla para el puesto de conducción y para el apartado de infoentretenimiento. Tenemos una pantalla de 10,2 pulgadas, tenemos otra pantalla de 10,7 pulgadas unidas para crear ese puesto de conducción. Y también me ha llamado bastante la atención ese túnel central flotante que tenemos enmarcando, separando ambas plazas delanteras. Que, por cierto, nos encontramos ahora una novedad importante en lo que a seguridad se refiere entre las dos plazas. Y es que tenemos un airbag para separar a estos dos ocupantes, ¿no? Porque ya sabéis que en caso de accidente, el choque lateral entre los ocupantes de las plazas delanteras puede ser, bueno, pues un elemento de riesgo a tener, por supuesto, muy en cuenta. Aún tenemos que tener también presente que no hemos tenido la oportunidad de montarnos en el coche, de toquetearlo, de ver materiales, de ver ajustes, de ver cómo se comporta el sistema multimedia. Esperamos impacientes, ¿no? Una primera toma de contacto para hacerlo y, evidentemente, como estamos hablando de un mono volumen compacto, también tendremos que ver cómo es la habitabilidad de las plazas traseras. Lo que sí sabemos ya es la capacidad de carga del maletero. Tiene una capacidad de carga de 470 litros. También nos encontramos con una banqueta posterior que podemos desplazar longitudinalmente para ganar así o un mayor espacio en las plazas traseras o una mayor capacidad de carga. Y también aprovecho para deciros que, de momento, BMW nos ha pronunciado sobre, bueno, pues una nueva generación del BMW Serie 2 de 7 plazas. No, no tenemos todavía información del Grand Tourer, pero imagino que BMW dará continuidad a este modelo para esas familias numerosas que no se pueden conformar con las 5 plazas de este Active Tourer. Si pasamos al apartado técnico, tenemos que tener en cuenta que nos encontramos con, bueno, pues la plataforma del BMW Serie 1, la plataforma para coches de tracción delantera que ya hemos tenido la oportunidad de probar en varios modelos, ¿no? Por ejemplo, está presente en el X2, la tenemos también en el X1, la tenemos también presente en Mini, aunque, evidentemente, con diferentes puestas a punto. Y ahora nos lo encontramos en este BMW Serie 2 Active Tourer, acompañado de una gama de motores que, por ahora, en el lanzamiento, nos ha dejado ya con diferentes motorizaciones, sobre todo gasolina. Nos encontramos con tres alternativas gasolina ya anunciadas, una única variante diésel, me ha parecido bastante representativo, ¿no?, que un coche como este solo se presente con una única motorización diésel, aunque habrá que ver qué pasa a lo largo de los próximos meses, ¿no?, cómo van llegando o no diferentes motorizaciones, aunque en diésel me refiero, porque sí que sabemos que en los próximos meses llegarán dos variantes híbridas enchufables dispuestas a alzarse hasta los 80 kilómetros de autonomía totalmente eléctrica. Os cuento las motorizaciones con las que se ha anunciado este nuevo BMW Serie 2 Active Tourer. Tenemos un 2.18i, gasolina, tres cilindros, con una potencia de 136 caballos. Tenemos un 2.20i que llega con un sistema de microhibridación de 48 voltios y, por lo tanto, tenemos la etiqueta Eco de la DGT con una potencia de 170 caballos. También tenemos un 2.23i que también está microhibridado, de nuevo, etiqueta Eco de la DGT con una potencia de 218 caballos. Y si pasamos a esa variante diésel nos encontramos a un 2.18i que llega, bueno, pues anunciando un consumo de menos de 5 litros a los 100 con una potencia de 150 caballos. Todas las alternativas llegan con una caja de cambios automática. Nos ha anunciado una transmisión manual y habrá que ver cómo llegan variantes, bueno, pues además de esas versiones híbridas enchufables que os mencionaba, habrá que ver si llega una variante con tracción total, si llegan más motorizaciones diésel. Por supuesto, tenemos un gran repertorio de asistentes a la conducción. Todas las tecnologías que hemos conocido en los últimos lanzamientos de la marca están presentes en este BMW Serie 2 Active Tourer. Y sí, ya tenemos el precio de este monovolumen compacto. Ya sabéis que últimamente BMW hace eso de presentarnos un coche y acto seguido, en el minuto uno, ya nos da información sobre los precios. Tenemos el precio de partida del 218i, que es el modelo de acceso, 35.500 euros. También tengo el precio de partida del 218d, del diesel de 150 caballos, que parte desde los 36.200 euros. Estos son precios de configurador. Y luego tenemos el precio del 220i, que es de 38.500 euros. Estos son todos los datos, toda la información, todos los detalles que tenemos por ahora de esta nueva generación del BMW Serie 2 Active Tourer. Quiero saber qué os parece a vosotros este cambio estético, esta evolución estética, también ese cambio importante que hemos vivido en el interior y el abanico de motorizaciones con el que se ha presentado. Y por supuesto, tan pronto como le podamos echar el guante, tan pronto como lo conduzcamos, lo tendréis aquí en el canal y os contaremos todas las impresiones de conducción, todas las impresiones sobre el acabo interior, sobre el espacio, etc. Con esto llegamos al final de este nuevo vídeo. Si os ha gustado ya sabéis, dejad un buen like, suscribíos al canal si todavía no estáis suscritos. Ahora os estaré leyendo en los comentarios y mañana nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Chao!